¿Hay una anécdota de Piazzolla? Ya me habían advertido, tené cuidado porque es muy malgeñoso, porque tiene muy mal carácter, porque se cruza con cualquier lado. Llegamos a la Hermitage, él tenía un perrito blanco, viene del front desk ahí de la conserjería, un botones, y lo lamento señor, pero en este hotel no se permiten, él es, ¿cómo se llama? Animales. Entonces él hizo así, dijo, ah sí, me vuelvo a Buenos Aires, se dio vuelta, yo te imaginé, no le había podido ni entrar al hotel, ya me había grabado, y yo lo gorro del chico y le digo, mira, si este señor quiere entrar acá con una jirafa, entra con una jirafa, ¿entendiste?